Muy buenas tardes. Para mí es un gusto presentar nuevamente los jueves culturales de la Universidad San Ignacio de Loyola, que auspicia Modusil y el sistema de bibliotecas. Previamente voy a presentar al autor, después vamos a a decir el nombre de la conferencia que ha estado ya listo ahí en el en el en ese en ese banner que hemos visto. Eduardo Torres es limeño, es doctor en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica, magíster en historia por esta misma universidad, ha sido premio Franklin Peace en el dos mil cuatro y premio nacional de la universidad, Pontificia Universidad Católica del Perú el dos mil siete y dos mil nueve, ha publicado Corte de Virreyes, el entorno del poder en el Perú en el siglo diecisiete del dos mil seis y hay una revisión en dos mil catorce, buscando un rey, el autoritarismo en la historia del Perú, siglo dieciséis y el siglo veintiuno en el dos mil siete por la Pontificia Universidad Católica, el conde, el el acorde perdido, ensayo sobre la experiencia musical desde el Perú, esto publicado en dos mil diez por por su casa de estudios, la voz de nuestra historia, el poder de la de la oratoria civil y religiosa del Perú, el dos mil doce, este publicado por la UPC, la violencia en los Andes, historia de un concepto, siglos dieciséis y diecisiete, por la Pontificia Universidad Católica y el Instituto Riva Güero de la misma universidad, el dos mil diecisiete, corrupción, tiranía y robo en la historia del Perú, el dos mil veintidós, y somos libres de la marcha patriótica de Lima al himno nacional del Perú, el dos mil veintidós. Para nosotros es un gusto poder presentar a un gran amigo, el doctor Eduardo Torres, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación para conversar con ustedes sobre un tema muy querido, sobre el tema de la música. Entonces, sin mayor preámbulo, lo dejo con él, él tiene unos unas vistas que quiere que ustedes la vean, y el tiempo corre, ¿no? Te robo más tiempo, Eduardo, y muchas gracias por aceptar. Pues muchas gracias, y gracias a los que se han tomado el tiempo de venir, y y gracias por la presentación tan amable de Enrique, y gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola, que no me voy a cansar de repetirlo cada vez que regreso aquí, pues me me gusta mucho, porque yo he enseñado en la Universidad San Ignacio de Loyola, y durante muchos años, ¿no? Entonces la extraño, y la tengo como un sitio en donde pues siempre me gusta volver. El profesor Enrique ha dicho que este es un tema muy querido, porque trata sobre música. Yo discreparía, porque tal vez muchos ya deben estar más o menos molestos, porque pues sí, ciertamente la música agrada a la mayoría de seres humanos, pero sobre el reggaetón, eso ya es otro decir, ¿no? Sobre todo en el Perú. El Perú tiene una todavía relación encontrada con el reggaetón, ¿no? Aunque puede decirse que te gusta, también podría decir que tiene detractores por todos lados, ¿no? Que catalogan al género pues como vulgar, simplón, conscupicente, machista, naco, ignorante, que cualquiera lo puede hacer, que degrada, ¿no? Es una, es una, son opiniones contundentes, pero que están por ahí presentes, ¿no? En el dos mil veinte, apenas iniciada esta horrible etapa de de la pandemia, la primera conferencia que di en ese tiempo horrible fue justamente sobre este tema, y se titulaba así, ¿no? Una nueva religión, dos puntos, el reggaetón. Y la di aquí, la di aquí. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se molestó. En primer lugar, porque no podían creer que yo estuviera asociando dos palabras que parecen un oxímoron, ¿no? Es decir, religión con reggaetón, ¿no? La santidad con el pecado, ¿no? Por otro lado, mucha gente pensaba que quien iba a hablar con un título así, la religión del reggaetón, pues era un fanático del reggaetón, y que yo iba a venir acá a dar un apostolado del reggaetón, y hacerlo de manera descarada para, como quien dice, pues alborotar el gallinero, y ganar likes, y ganar, pues, este, réditos en las redes sociales, y generar conflicto, ¿no? Y otros, muy pocos, pero yo recién me enteré que existían, creían que en verdad yo iba a hablar del reggaetón cristiano, porque hay un reggaetón cristiano, es decir, yo no lo sabía, recién me entero. Bueno, me enteré en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, pues, ciertamente hay un reggaetón cristiano, ¿no? Eh, entonces, nada de eso era, nada de de esas impresiones era, no era ni que yo era un fanático del reggaetón, no era de que yo iba a hablar del reggaetón cristiano, y no era de que yo estaba haciendo todo esto para molestar, y este, faltarle el respeto a las personas religiosas, asociándole con este, algo que es considerado pecaminoso, ¿no? No. En realidad, lo que yo hice en el dos mil veinte es exponer lo que ahora se ha transformado en un libro que no sé si voy a publicar, porque cada día es más difícil publicar libros porque nadie los lee, principalmente porque nadie los lee, ¿no? Nadie lee trescientas páginas juntas, ¿no? Eh, el principal problema, este, que, que les iba a comentar es que lo que había yo más o menos descubierto, entre comillas, que es el tema de esta conferencia, es, eh, que la clave del éxito del reggaetón en buena parte del mundo tiene que ver porque el reggaetón como arte musical está retomando estructuras religiosas que son milenarias, es decir, la clave del éxito del reggaetón se va a basa en que como género musical, su música, su puesta en escena, sus rituales, retoman estructuras de la religión. Y aquí cuando hablo de religión, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando estamos en el Perú y alguien dice religión, inmediatamente lo asocia a cristianismo, lo cual es un error. Cuando digo que hay estructuras religiosas que se cuelan en el arte del reggaetón y de la música reggaetonera, eso tiene que ver con, con, con estructuras que le son comunes a todas las religiones, sean aquellas que adoren, pues, este, al sol, o al dios cabra, o que adoren a Jesucristo, o a la Virgen María, o a Yahvé, las religiones del del mundo son estructurales al ser humano y tienen estructuras que se repiten, porque claro, estamos hablando, cuando hablamos, sí, de religión, de una conexión entre los seres humanos con un mundo supuestamente extrasensorial, extraterrestre, extraterreno que tiene que ver, pues, con el intento de encontrarse con divinidades, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de sustentar es que en la música reggaetonera, pues, hay estructuras religiosas que el género las usa o vive en ellas, a veces conscientemente o a veces inconscientemente, y que en ello radica el éxito del reggaeton. Voy a compartir un PPT y tal vez vamos a poder escuchar música, aunque no sé si nos dé el tiempo, si alguno de ustedes quiere que en verdad ponga algún fragmento, pues, me lo dicen, y la última advertencia que tengo que hacer es que no se vaya a pensar también que yo soy un experto en reggaeton. Es más, lo más probable es que les tenga que confesar que tampoco es que a mí me guste mucho el reggaeton, lo que pasa que como objeto de investigación me ha parecido fascinante y cuando algo me parece, pues, un objeto de fascinación, perdón, de investigación fascinante, pues, me meto en él y parece como si me gustara, ¿no? ¿Por qué? Porque le encuentro códigos que tal vez en un género que sí realmente me apasione, no los vería por una cuestión de apasionamiento, justamente, ¿no? No sé si me entienden. Cualquier cosa pueden ir poniendo, por favor, sus preguntas, comentarios, críticas, sugerencias en el chat que yo las voy a ir viendo y recogiendo, ¿no? Para que esto no sea tan solo, pues, un monólogo. Voy a compartir pantalla. Entonces, este es el título, ¿no? Y con la aclaración que acabo de hacer, una nueva religión, en el reggaetón. ¿Por qué asociar reggaetón a religión? Porque yo creo que una de las claves del éxito del reggaetón es que calca, afloran en él estructuras religiosas milenarias, estructuras religiosas que se cumplen en buena parte de las religiones del orbe y que le son propias a la humanidad. Acá lo primero es que para defraudar a muchos que esperaban tal vez que hablara del reggaetón cristiano, pues, sí hay un reggaetón cristiano, pero no voy a hablar de un reggaetón cristiano, ni tampoco es que me proclame yo un fanático del reggaetón a tal punto que lo equiparé con una religión. Dicho eso, la pregunta, pues, que traté de descifrar es esta, ¿no? No es que lo haya solucionado, estoy presentando una una vía de entendimiento, ¿no? ¿Por qué el reggaetón, el reggaetón es tan popular? Tal vez no tanto acá, pero sí en el mundo, está arrasando, está arrasando y lo viene haciendo hace veinte años. Y quisiera dar después otra conferencia en donde quisiera decir qué es lo que está pasando con el reggaetón ahora, pero pero todavía tiene para un tiempo más aquí, ¿no? Y la otra pregunta es, pues, claro, si es tan popular, ¿qué magia tiene, no? Y lo que ustedes están viendo, pues, en la foto, y en la foto que también he planteado como como propaganda, como publicidad de esta conferencia, es justamente tal vez que la clave de su éxito está en estos aspectos que a veces no nos hemos metido en ellos, ¿no? Es decir, en ritualidades místicas, profanas, paganas, ritualistas, que apelan a a cierta magia, que sencillamente nos nos hace voltear la cabeza para verlo y prestarle atención con el oído, ¿no? Acá también voy a hablar de aspectos musicales que justamente también se relacionan con la religión, ¿no? Miguel Lamas dice, hoy día está mutando nuevamente para revivir. Sí, claro, y lo está lo está haciendo de una manera que también hay que ponerlo a nivel de de un término religioso, ¿no? O sea, se está secularizando, es decir, así como las religiones que quieren ser exitosas comienzan a retomar elementos de otras religiones, porque si no, no sobreviven, pues lo mismo está pasando con el reggaetón, su religión, su evangelio, ha tenido que meter temas para combinar en una especie de mestizaje sonoro que le está funcionando muy, muy bien. Eso yo no lo sabía en el dos mil veinte, recién me estoy cayendo de eso en la cuenta, pero el el reggaetón se está mezclando con salsa, se está mezclando con con algo que le es muy natural y también quisiera hablar de eso ahora con el rey, y si pues como dice por acá Miguel, Shakira es una prueba de ella, pero y varios más, ¿no? Y eso es un proceso que también es muy inteligente por parte del reggaetón y que como lo digo también, si queremos utilizar términos religiosos, tiene que ver con una secularización. Al dogma reggaetonero religioso se le permite ciertas pues inclusiones para justamente empoderarse. La combinación entre música de música de rave, música electrónica, y reggaetón es brillante, porque comparten esa misma estructura rítmica que genera lo que vamos a ver acá que también es otro elemento religioso, el trance, el arrobamiento, el éxtasis, que tiene fundamentos científicos, ¿ah? Es decir, un sonido repetitivo una y otra vez entra en el cerebro, droga al cerebro, lo transforma en un estado que permite que la persona se encuentre con el mundo extraterrestre. Si no me creen que eso pasa en el reggaetón, pues vayan a un templo evangélico y miren ustedes cómo las personas entran en trance durante el rito con la música sonando incansablemente para generar ese estado de éxtasis, ¿no? Éxtasis que estamos viendo aquí, éxtasis que estamos viendo acá, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque el reggaetón nos está llevando a una estructura, que los antropólogos podrán decir así, que es una estructura primitiva. Cuando las personas quieren criticar al reggaetón y lo llaman un género primitivo para insultarlo casi, para ponerlo como cavernícolas, en cierta manera están acertando, porque el reggaetón nos lleva a la cueva, al origen del arte, nos lleva al arte más elemental, al arte más primario, más estructuradamente primero del ser humano, ¿no? De hace dos millones de años, ¿no? El reggaetón es como una vuelta al origen del arte y en sus orígenes, el arte se mezcla con religión. No pueden seguir ustedes pensando que el arte surge como una especie de diversión, surge como una especie de entretenimiento, o que se pintan dibujos en las paredes de la cueva para que la cueva del cavernícolas se vea más bonita, o más pretenciosa. ¡No! El arte surge primero como un acto de religión. Eso lo lo sentenció Hegel, Hegel, un gran filósofo, en un libro fundamental llamado La Estética. Lo dicen una frasecita, primero fue el arte y luego fue la religión. La frase es medio oscura, pero si ustedes la leen con mayor cuidado se van a dar cuenta que primero apareció el arte y después la gente comenzó a creer en dioses. Eso tiene una explicación bien interesante, porque la gente necesita ver y oír para creer. Nadie puede creer en un dios si es que no lo ve, si es que no lo puede tocar. Ahora que estamos en octubre, vayan ustedes a las iglesias de Lima y van a ver cómo la gente abraza a su santo, abraza a su Cristo, los toca, los tiene que ver, y la música está ahí para materializar esa grandeza. Difícilmente las personas pueden creer en un dios solamente como una esencia nominal. ¡No! Las divinidades en sus orígenes se tienen que tocar, se tienen que ver, hay que ver para creer, y el arte surge para ello, surge para ello, ¿no? Así como como la pintura, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es Tacna, Toquepala, en donde en una cueva pues de hace ocho mil años, esto se pintó, pero como una ofrenda a los dioses, ¿no? Entonces son animales que están siendo cazados por seres humanos, ¿no? Entonces ahí me imagino a esta gente muy preocupada por sobrevivir y pedirle a los dioses que por favor los favorezca pues en la casa. Entonces en ese momento deben haberse drogado, porque las religiones en sus orígenes necesitan de la droga, y acá en el Perú pues ustedes saben que hay un varias drogas, que permiten que la alucinación y la alucinación necesita de la música y su sonzonete, es decir, un ritmo pues repetitivo para que la alucinación sea plena, ¿no? Plena, y entonces esos animales cobran vida. Lo mismo con el reggaetón, si ustedes quieren ver esta partitura de Daddy Yankee, dura, claro, ustedes han escuchado el tema, pero estoy casi seguro que no lo han visto en su tecnicismo más puro que es este verlo en una partitura, ¿no? Entonces a ver, se lo voy a mostrar brevemente, porque los ejemplos musicales solamente se los voy a presentar brevemente. Muy bien, yo he contado cuántas veces se repite una nota, creo que es un re, esa nota se repite trescientas veces, trescientas veces, en tres minutos. Entonces, claro, una persona que odia el reggaetón va a decir, esto es una música pues simplona, casi de simios, y no, lo que está pasando es que se está generando un trance, ¿no? Un sonzonete, un ritmo que está ahí generando hipnosis, generando hipnosis, ¿no? Y eso en las religiones primitivas pues tenía mucho sentido, ¿no? Porque claro, el ser humano con el arte está tratando de dominar las fuerzas de la naturaleza y entre esas fuerzas pues tiene que encontrar fuerzas que le sean familiar y que le permite enfrentarse a la dureza del mundo. Y los latidos del corazón de una madre pues se transforman en música, ¿no? ¿Por qué en la música lo primero que aparece es el ritmo? Porque pues es lo más elemental y primario, es agarrar pues un tronco hueco y hacerlo sonar tal vez trescientas veces repitiendo la misma nota, ¿no? Entonces ese es justamente el primitivismo del que ha, del que pues trata el reggaetón, ¿no? Pero ya entrando en materia, yo he encontrado creo que unos ocho, ocho argumentos para sostener por qué hay estructuras religiosas en el reggaetón. El primer argumento es que, y voy a empezar en desorden, ¿no? El concierto reggaetonero siempre se va a presentar como una epifanía, como una especie de gran misa, como una especie de mística que está muy bien planeada para generar justamente ese ambiente de grandeza que los seres humanos necesitan para encontrarse con sus dioses. Es una misa pagana, ciertamente. Acá estamos viendo cómo se inician, cómo se suelen iniciar los conciertos de Conejo Malo, de Bad Bunny, este, cada vez que los hace, ¿no? Hay toda una parafernalia, suenan campanas, se imitan órganos de catedral, aparece el nombre del cantante, hay escaleras que que así como las pirámides, así como en caral, es un símbolo universal, tienen que ver con el ascenso a los cielos, el mismo Conejo Malo ha sacado su propio ícono, su propio símbolo, ¿no? Que lo ha promocionado muy bien por donde va, ¿no? Y cuando le han preguntado qué es el reggaetón, creo que él ha dicho y se hizo famoso por una frase célebre, dijo esta es la nueva religión, y como nueva religión tiene ceremonias, tiene ritos, tiene una parafernalia, tiene unos símbolos, tiene unos dioses, tiene toda esa estructura que la tenían las religiones en caral, como en Babilonia, como en el Antiguo Egipto, y como en el cristianismo, ¿no? Entonces, eso es lo el primer argumento para para sostener que hay estructuras religiosas en el reggaetón, sí, el otro, el otro argumento es bastante más elemental, ¿no? El reggaetón también vende referencias explícitas a la religión, y lo hace, no sé si consciente o inconscientemente, yo creo que hay todo un plan detrás, ¿ah? El reggaetón es una cosa improvisada, hay toda una parafernalia de personas que están detrás produciendo, produciendo estos temas, y este, y claro, mucha gente debe decir, oye, acá en este video sería bueno que aparezca una serpiente, ¿no? Tal vez no sepan por qué tienen que meter a la serpiente, pero el hecho de que ya una, el disco duro de alguien diga hay que meter a la serpiente, con la serpiente pues ya viene todo un contenido bíblico del Antiguo Testamento, del Génesis, y nos llama pues a decir que la serpiente es sinónimo de el pecado, ¿no? O de la tentación, ¿entienden? Entonces esas esas estructuras, lo voy a voy a volver a compartir pantalla, esas estructuras pues las podemos encontrar por ejemplo, o esas referencias las podemos encontrar por ejemplo en Paulo Londra, ¿no? Que tiene un tema, Adán y Eva, ¿no? Acá muchos de ustedes, ahora que me acuerdo, me olvidé decirles eso, estarán molestos porque todos estos temas son del año dos mil veinte, veintiuno, y lo lo interesante es que muchos van a decir, pero esto ya es viejo, porque la velocidad en la historia del reggaetón ha sido increíble. Entonces ahora estoy, me siento actuando como un historiador verdadero, ¿no? Este, hablando de un tema del dos mil veinte, dos mil veintiuno, y es como si para los que son acá hinchas del reggaetón, pues les parece que esto es arcaico. Pero bueno, si pueden, escuchen ustedes y vean, valga la redundancia, el video de Paulo Londra, que se llama Adán y Eva, y ustedes van a ver ahí cómo el Antiguo Testamento y el Génesis se reconstruyen, se destruye y se reconstruye a la manera reggaetonera. Aparece Adán y Eva, aparece la serpiente, aparece representada a modo de títeres, este, esa, esa, esa historia, lo que pasa que el giro acá es diferente, ¿no? Eva es la empoderada, perdón, Eva es la empoderada a la cual el hombre es la, el que lo, la va a tentar y le va a ofrecer, pues, la manzana, y ahí aparece también la serpiente que les decía, ¿no? Y y la historia termina con la mujer cayendo en la tentación de Adán, ¿no? Y hay toda una puesta en escena y la letra misma lo dice también, que tiene que ver con cambiar la historia bíblica, ¿no? Y ponerla en otro tono y en otra circunstancia, ¿no? Si ustedes revisan de nuevo videos, claro, ustedes me dirán, pero te estás fijando más en los videos, ¿no? Es que es un todo, pues, recuerden, eso también es muy propio del arte musical, el arte musical en algún momento fue todo junto, la danza, el arte, el arte de la, el arte de la representación y el sonido, no se podían desligar, ¿no? Otro video, ¿no? Osuna, baila, baila, pues, nos presenta la escena del desierto en donde aparece una mujer virginal. Oigan, el desierto, por favor, es otra escena y otra referencia bíblica. ¿Dónde estuvo Jesús, este, esperando ser tentado? Pues, en el desierto. ¿Y quién aparece en el desierto de Osuna, en baila, baila? Pues, otra vez la serpiente y una fémina, pues, que aparece así como un fantasma traslúcido, cosa que también es muy clara en Yandel, en un tema que, miren ustedes, se llama mi religión, ¿no? Mi religión. Entonces, aparte que es un, unas puestas en escena bellísima, muy bien producidas. No sé quién piensa estas cosas, no sé si en verdad cuando diseñan esto, comienzan a decir, oye, ¿y qué tal si nos remitimos al Antiguo Testamento? Oye, ¿y qué tal si hacemos que aparezcan ángeles, vírgenes, santos? También puede ser que son estructuras que están a flor de piel y que se saben son exitosas porque son de religiones exitosas, ¿no? Ciertamente. Entonces, este, creo que había una pregunta por acá. Miguel Lamas, al cual conozco, evidentemente, le mando un gran saludo, dice acá, quería acotar que visto y analizado desde el punto de la psicología, también se puede observar que el motivo lírico regresa a lo más primitivo. Claro, que a eso vamos a ir, porque ahora ya podrán entender por qué el reggaetón, pues tiene tanto éxito cuando habla de sexo, porque no hay fuerza más primitiva del sexo, como homenaje a la vida. O sea, si sobrevivimos, pues es por el sexo. Si sobrevivimos, es por sacrificios que implican sudor, semen, lágrimas, en una especie de gran circuito de la vida y de la supervivencia de la vida. Les recuerdo que muchas, las mayorías de religiones antes del cristianismo pensaban en este mundo, no pensaban en el mundo de allá. Recuerden que la promesa del mundo de allá no es que aparezca en todas las religiones, aparece en los egipcios y es el cristianismo quien levanta la promesa de la vida después de la muerte, ciertamente, ¿no? A un griego le daba muchísima pena morirse, porque sabía que se iba a ir al Hades, donde pues ahí ya no había ni concupiscencia, todo era pues este gris, todo era pues triste, ¿no? Entonces sí, claro, pues Miguel Lamas hace bien en recordar eso del sexo, que va a ser un tema que vamos a ver acá dentro de un rato, ciertamente. Muchos deben estar diciendo que estoy hablando rocas, ¿ah? Y si lo creen, pues deben decirlo, y vamos a ver, tal vez me puedan poner en aprieto, que es en algo que me entretiene, ¿no? Luego, el reggaetón, sus canciones, sus autores, sus protagonistas, también nos venden un evangelio. El evangelio es una nueva, una buena nueva, una promesa, una promesa, ¿no? Bueno, y si ustedes analizan las letras y los videos, la promesa, ¿cuál es? Y que parece que es un evangelio que se le ha aplicado a los mismos cantantes, y que es, que parece que la promueve. ¿Y cuál es esa? Que una persona pobre, que está condenada a tal vez entrar a una pandilla, que tal vez está condenada a morir joven, que tal vez está condenada, pues, a meterse a un mundo cruel, casi animalesco, en barrios pobres de las ciudades latinoamericanas, puede encontrar la salvación en la música. Pero no solamente la salvación, sino el paraíso en esta tierra, que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con mujeres, que tiene que ver con joyas, que tiene que ver con automóviles, que tiene que ver con lo que no se tuvo y se puede tener. Y no robando, y no siendo, pues, este, un corrupto cretino, sino a través del arte, sino a través de la música, ¿no? Y lo dicen, y lo dicen, ¿no? Entonces, ustedes vean, pues, este video, ¿no? De Farruko, millonario con Autotune, y van a ver cómo el evangelio, pues, se promueve. Ahí, el evangelio de la promesa, ¿no? De esa promesa. Promesa que ya fue una de las iniciales desde que empezó el reggaetón en los años noventa. Analicen este video arcaico, porque ya lo que es del noventa ya es arcaico, de la ocasión, ¿no? Y ahí van a ver que la promesa es, oigan, el paraíso está aquí, entre playas, chicas, alcohol, dinero, una buena vida, ¿no? Cosas que, por ejemplo, se está retomando, ¿no? He visto los últimos videos de Conejo Malo, y él, pues, ya no se mueve, ya no está así como lo estamos viendo ahora, parafernalia, ceremonia, ¿no? Está en una playa, relajada, ¿no? Y los tres minutos de la canción se van en eso, ¿no? En la canción siendo escuchada en una playa. Y este evangelio, y me acuerdo haberme metido en problemas por esto, pues se cumplió para uno de nuestros compatriotas, que es el reggaetonero peruano que más éxito tiene en estos últimos tiempos, que es el faraón Love Shady, ¿no? Acá estoy justamente presentando una captura de pantalla de uno de sus videos, ¿no? Yo estoy feliz, I'm happy, ¿no? Con esa misma esencia de en mí se ha cumplido la promesa del reggaetón, el evangelio del reggaetón, la nueva vida, la vida eterna del reggaetón aquí en esta tierra, de una casa con piscina, rodeado de mujeres. Él es justamente una... Acá es una prueba de cómo en él se cumplió la nueva, la buena nueva del reggaetón, ¿no? Es una persona, pues, de clase muy baja, de los sectores más pobres, al cual, pues, como a muchos de nosotros en el Perú, pues, ha sido raciado, ha sido marginado, ha vivido la pobreza extrema, pero ha sufrido la burla porque hasta el día de hoy se le considera un chiste, un chiste mediático, un chiste al estilo Susi Díaz, un chiste como en algunos de los momentos del finado tongo, un chiste mal planteado, pero que es exitoso. Pero cuando nosotros vemos cómo la comunidad reggaetonera internacional le ha abierto los brazos, es como, pues, si el paraíso se le hubiera abierto, nos hubiera tapado a la boca al envidioso peruano y él ascendiera, ¿no? Y lograra lo que estamos viendo en la foto, ¿no? El éxito que se nos encara para todos aquellos que le dijimos que era un chiste, que era una broma musical, y que, pues, este... no iba a lograr nada, ¿no? Y se demuestra lo contrario, ¿no? No sé si lo que voy a decir va a molestar a los que son músicos acá, pero yo creo que el faraón Locheidi ha sido el músico más importante durante la pandemia, ¿no? Superando a todos, ¿no? Lo dije en una entrevista que salió en primera plan en el comercio y obviamente, pues, se me fue la gente encima, ¿no? O sea, ¿qué estaba hablando, no? Acá hay algunas... Miguel, que parece que está muy atento a estas cosas, dice, no. Quien lo vea a faraón mintiendo empezará a hacer hits. Bueno, no sé si hacer un hit es muy fácil, ¿no? La barrera de lo social es, claro, es otro tema, pero es uno de los temas de este evangelio del reggaetón, ¿no? Este valle de lágrimas en el reggaetonero vaya que ha sido un valle de lágrimas, ¿no? Ha sido, pues, el hijo de la pobreza que está condenado a terminar o en una pandilla o muerto, ¿no? Pero el arte, la música y es la música del reggaetón lo ha salvado, ¿no? Lo ha salvado. El otro aspecto que transforma al reggaetón en una religión es el paganismo y su relación con los ritos que la antropología y los historiadores llamamos dionisiacos, ¿no? Es decir, ritos que tienen que ver con la fertilidad, ritos que tienen que ver con justamente celebrar la vida, celebrar de que, pues, hay sexo, celebrar de que hay comida, celebrar de que, pues, se está otro día vivo, celebrar de que uno puede reproducirse, celebrar de que, a pesar de todo, nos volveremos a levantar, es un frenesí, ¿no? Que acá en la pandemia ustedes deberían recordar lo que ocurrió, ¿no? Muchos ya tenían, ¿cómo se dice? La situación perdida, ¿no? Había gente que ya ya estaba en la lona y que solamente les quedaba quedarse encerrado en su casa a esperar lo inevitable o salir e irse a conciertos clandestinos donde la música puso en paréntesis el universo y el perreo, chacalonero y la cumbia y el reggaetón siguieron funcionando en un mundo alterno donde es más probable que todos hayan contagiado, pero en ese momento en una especie de gran final, disculpen que sea tan, no sé cómo decirlo, no es que quiera sonar, ¿cómo lo digo? Que me esté burlando de esto, ¿no? Pero tiene algo de eso, ¿no? La antropología lo ha estudiado desde la Edad Media cuando la peste arrasaba con todo, había gente que sencillamente se entregaba al placer para que cuando venga la peste negra lo encuentre, pues, en el disfrute del último momento, ¿no? Si ustedes analizan las referencias en la música y en los videos del reggaetón van a encontrar ustedes la asociación tal vez maquiavélica que estoy haciendo acá. Esta predisposición a la fertilidad, ¿no? Que tiene, pues, en el ser humano veintiocho mil años, ¿no? Es decir, se celebra la gordura, se celebran las curvas, se celebra la abundancia, se celebra lo carnal, ¿no? Porque eso le era propio a la religión en un tiempo donde el ser humano pues tenía que ser gordo, donde el ser humano, donde la mujer tenía que tener grandes caderas para que pudiera parir, este, y si ustedes analizan esto, pues van a encontrar que no maliciosamente estoy tomando esta foto, ¿no? Que sale del video dura de Daddy Yankee, ustedes revisen otros temas y van a encontrar esa asociación que es una referencia pagana, ¿no? Es decir, pagana en el sentido de que se sacraliza la carnalidad, ¿no? Así como los griegos, pues, tenían todo un, un, una parafernalia alrededor de, de Dionisio y sus penes, lo mismo pasa con el reggaetón, ¿no? Ya ni qué decir, pues, de imágenes más religiosas que tienen que ver con Arendt, ¿no? Es decir, este, esta idea de que el hombre está rodeado, pues, de muchas mujeres, ¿no? Así como, pues, los grandes sultanes del mundo musulmán, ¿no? Esas también son, pues, referencias paganas, ¿no? Referencias religiosas que tienen que ver con esta idea de festejar la vida, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieren apuntar y señalar antes de continuar, que ya el tiempo pasa volando, ¿no? La otra estructura ya es musical, ¿no? Tiene que ver con el trance, el trance religioso, ¿no? Las religiones necesitan del arte, no porque decoran, no porque enaltecen, no porque elevan el espíritu, eso es lo que tal vez ustedes quieren creer, pero en realidad en una misa, en un rito religioso, y no importa ya de qué religión sea, la música está ahí porque genera un efecto hipnótico y porque permite el trance y el trance tiene que ver con el milagro y el milagro ¿cuál es? Que se te aparecen los dioses, se te aparecen los dioses y si a eso uno le añade psicotrópicos y drogas, la música acompañada con psicotrópicos, pues es la, y no estoy haciendo una apología, estoy hablando de un hecho histórico contundente, la música mezclada con psicotrópicos permite un trance efectivo, permite el éxtasis, el arrobamiento en donde el milagro puede darse, en el éxtasis, pues uno ve al dios o a los dioses o al demonio o a los demonios, ¿no? Y puede combatirlos o puede entregarse, que lo digan todos aquellos que hayan practicado ayahuasca en el Perú, pues, que lo digan, que lo digan, ¿no? Este, que ha practicado pues ayahuasca, pues se ha transformado en otorongo, se ha transformado pues en anaconda y se ha encontrado con su otro yo y él ha vivido eso y lo tiene como algo muy cierto. Si a eso se le añade música, pues ya tenemos la combinación perfecta del trance más primitivo, ¿no? Entonces, estos temas, pues tienen justamente eso que los que saben de música, pues llaman un sonido repetitivo que justamente siendo algunas notas en particular producen algo que se llaman ondas teta en el cerebro, que son inaudibles, pero hacen que se genere pues un estado de adicción y lo que estoy diciendo que tal vez no lo estoy diciendo de buena manera está sustentado de manera física y acústica, ¿no? No es una pseudociencia, no, 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 y si alguien sabe de eso, por favor que me lo aclare o lo profundice, pero si por ejemplo escuchamos un tema como el de Daddy Yankee que tire pa'lante la verdad es que estoy buscando el famoso sonsonete, ¿no? Ahí está. Ese es, yo creo que cualquiera que lo escuche, uno va a sentir que el cuerpo se le invade de movimiento, yo creo que hasta el más desorejado, genera una adicción porque lo más probable es que de estos tres minutos lo único que recuerden sean esos quince segundos y este, porque queda en el cerebro, queda en el cerebro con una magia química, así como cuando alguien se come pues un pollo frito de estas franquicias y quiere más, bueno, lo mismo pasa con este, esta música en una parte del cerebro con unas ondas, este, bueno, acá Miguel Lamas de nuevo nos dice, ¿no? El Estado Socioeconómico, ah no, eso ya está, ah, no, no, no está, el Estado Socioeconómico de los principales reggaetoneros hacían uso de pastillas psiquiátricas como el Percocet y algunos otros para bloquear sus dolencias, entonces se bloquean sus necesidades básicas, bueno, el sexo, comida, alcohol para seguir dopándose, hay un ejemplo, sí, pero claro, tú lo pones como si solamente el grupo de reggaetoneros a los cuales les ha prohibido la droga química tienen que buscar, no, eso nos pasa a todos, lo que pasa es que les recuerdo, el cristianismo ha sido la única religión que ha venido pues a cohibir lo más elemental y lo más primario que podía tener el ser humano que es el sexo, ¿no? el sexo, ¿no? Muy bien, y podríamos seguir con los ejemplos, ¿ah? Podríamos seguir este por ejemplo, pues me gusta mucho porque acá viene el otro aspecto pues, el otro aspecto de la música adictiva, el reggaetón, tiene que ver con su origen y su origen está donde está el origen de la humanidad y donde está el origen de la humanidad pues está en el África subsahariana hace dos millones de años donde la música africana subsahariana por no decir negro o decir afrodescendiente bueno, eh tiene que ver con una música que también está pegada a la religión que le canta al sexo o que es procedimiento para escapar de los demonios, ¿no? Y la música del África subsahariana primitiva en el buen sentido de la palabra primitiva de hace dos millones de años tiene que ver con esos ritmos repetitivos que sencillamente son como una especie de letanía para alejar a los malos espíritus, ¿no? Eso se traslada a Jamaica que se traslada a Puerto Rico que se traslada a Miami a Nueva York y se transforma en reggaeton, ¿no? Eh un tema muy famoso pues es mi gente, ¿no? Y miren ustedes la la estética africana, ¿no? ¿no? Ya con el con el inicio ya tenemos, ¿no? Es decir, ese son sonete se nos va a quedar pegado en algún lóbulo del cerebro, ¿no? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como Y encima la letra lo reafirma, ¿no? Entonces, esa es magia, esa es magia, bienaventurado el músico que quiera ganar dinero y no se da cuenta de esta magia, de esta técnica, de esto que se está ofreciendo para que todos puedan ganar. Y mal hace pues el que menosprecia esto y no ve pues tal vez esto que está ahora que lo veo más claro. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper y toda mi gente se muera Y así podríamos seguir, ¿no? Así podríamos seguir. Hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, está este también Safari, ¿no? Pero bueno, después tenemos al... Está mal escrita la palabra exorcismo tiene que ver con el reggaetón como también exorcismo. Las religiones también hacen exorcismo, pues. Las religiones tienen que librarse de los demonios. Los demonios están aquí a la vuelta de la esquina. No es un demonio que está ahí en la... ¿cómo se llama? En el infierno o tentándote esporádicamente. No, las religiones antiguas han creído en seres demoníacos que salen y que están ahí perturbándote, ¿no? y con los cuales acá viene lo interesante, ¿no? Con los cuales a veces también te puedes asociar. Recuerden, la mayoría de religiones han creído en demonios, han creído que los demonios conviven con los seres humanos así como también conviven los seres benévolos. Pero también hay una serie de geniecillos que son los famosos tricksters, que así le llaman los antropólogos, que son como demonios juguetones con los cuales los seres humanos han tenido que lidiar siempre. A veces pueden ser muy graciosos, muy benéficos, les pueden dar cosas, pueden ser perturbadores, pueden ser, pero están ahí, son parte de ese otro mundo en el cual creen las religiones, ¿no? Acá por una cuestión de respeto he puesto este, 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 esta autocensura, vamos a decirlo así, ¿no? En este tema que se llama bebé, donde aparece pues una pequeña diablilla, vamos a decirlo así, ¿no? O, ya títulos más específicos como hija de Lucifer, ¿no? O mala santa, que tienen esa idea de agarrar imágenes demoníacas o imágenes pervertidas o imágenes pecaminosas, como lo ha hecho el arte siempre para dominarlas, ¿no? Es como meter al diablito en la botella, ¿no? Entonces se les tiene controlado y es como una especie de gran rito o también como el gran rito pues exorcista, ¿no? De liberarse pues de los demonios, ¿no? Tengo para más, pero resulta pues que el tiempo como siempre nos ha quedado corto y por lo menos he intentado presentarles este, algunas estrategias que tienen que ver con aspectos religiosos que se calcan en el reggaetón. Les agradezco a todos sus atenciones y bueno, si tienen preguntas, comentarios, críticas, pues aquí los escucho. Sí, es el tiempo de las preguntas, por favor, habido a vos o si quieren las escriben como lo han estado haciendo. Claro que sí. Claro que sí. No, tal vez lo interesante va a estar en que las personas que han estado aquí tal vez escuchen ahora con mayor atención el reggaetón. No para que se convenzan del evangelio del reggaetón, ¿no? Sino tal vez digan, oye, sí, tal vez esto tiene algo de sentido. Otra vez, no, he escuchado rocas, ¿no? Entonces, no, no, el reggaetón no tiene salvación, ¿no? Es una cosa que está condenada a perderse por ser. ¿Cuál es el nombre de estos seres demonios? Ah, Trister. Trister significa juguetón, pues. El mundo andino está lleno de estas deidades juguetonas, ¿no? Que ponen en reto trickster, lo he dicho mal, trickster, de trick, de trick, truco. De truco. Claro, de truco, ¿no? Los antropólogos tienen un rollo con respecto a eso, ¿no? Son entidades juguetonas, juguetonas, pero cuando digo juguetonas no es que uno se va a poner a jugar juguetos, naipe, ¿no? Juguetonas en el sentido de que lo ponen a prueba uno y pueden ser benéficos si pasan la prueba o pueden ser realmente perturbadores, ¿no? En el mundo, pues, andino, estoy recordando varios, pero se me ocurre el muqui, ¿no? Que está ahí en la mina y si uno le da pisco y le da, pues, creo que el tabaco le da la feta, ¿no? Pero en cambio, si no cumple con eso, le derrumba la mina, le derrumba la mina, ¿no? A ver, ¿qué dice María Alejandra, ¿no? Considera que este género va a permanecer por muchos años, ya tiene veinte, ya tiene veinte, ya tiene veinte y ocurre que justamente lo que conversábamos al inicio está justamente en su momento cúspide a punto de caer, a punto de caer y como está a punto de caer, el reguetón ha sido tan inteligente y ese es un proceso que alguien debería estudiarlo y dar una conferencia sobre eso que ha sabido abrirse y mezclarse con otros géneros y mezclarse con otros géneros. Lo ha hecho con el jazz, creo, lo ha hecho con la salsa, lo ha hecho con la música este de Raze, la música electrónica y yo creo que está logrando como transformarse y secularizarse, ¿no? y tal vez tenga que renunciar a muchos de los aspectos religiosos que acá he mencionado, ¿no? Y yo creo que sí, por lo menos, tiene para algún tiempo más, ¿no? En el Perú todavía me parece un misterio porque, por ejemplo, en el dos mil veinte, pues, proclamé el ascenso a los cielos de Faraón Love Shady, pero ahora, por ejemplo, veo que se ha desinflado, no estoy muy enterado de él, no sé si pudo recoger la ola. Ahí creo que Miguel quiere decir algo, Enrique. Miguel, ¿qué tal? Adelante, adelante. Sí, sí, sí. ¿Miguel? Ah, ¿qué abre su micro? No, ¿qué abre su micro? Ah, dice que está bloqueado el micro. A ver, no, no. Miguel, ¿no? Miguel, ¿qué es? Lamas. Miguel, Ángel Cuadros, tengo otro Miguel. Está Carolina Ceijas, eh, veo acá. A ver, tal vez yo pueda. A ver, tú, 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 tú. No, no puedo. Yo no lo veo. No puedo, Miguel, disculpa, pero puedes escribir por ahí tu. Yo no lo veo. Tu crítica se suda. No, no puedo yo tampoco. No, no lo veo. Bueno, ahí Miguel va a escribir algo mientras tanto. No sé si alguien más tiene alguna. ¿Alguien más? Miguel Amas, a ver, yo voy a ver si lo puedo desactivar. A ver. No, yo tampoco puedo. Sí, hola, sí, ya. Ahí está, ahora sí. Adelante, Miguel. Sí, justo quería acotar algo, ¿no? Que ahí pregunta la compañera María Alejandra. Porque el reggaetón ahora sí está mutando, ¿no? O sea, preguntan si sobre va a permanecer por muchos años. Y yo quería comentarles que en el 2006 hay un disco acá que yo lo compré porque me parece súper interesante. ¿Qué ha sido el punto de quiebre hacia el mayor profesionalismo del reggaetón? ¿Qué ha sido el disco de Looney Tunes and Tainy que se llama Los Benjamin? ¿Por qué? Porque este disco no solamente es individual, sino es una conglomeración de los artistas porque participa Daryanki, Kiwisin y Yandel, Don Omar, pilares del reggaetón. Y lo curioso de esta producción es que ya tiene un nivel de calidad de un, digamos, como del género electrónico, del género rock, ¿no? Y ahora, como mencionaba Eduardo, pues al mencionar nuevamente sobre la sexualidad y todo esto, el reggaetón se ha saturado al punto que ahora está cambiando al estilo más vivencial de problemas que tiene la humanidad. Por ejemplo, ¿no? Si nos remontamos al rock de los 2000, estos rockeros hablaban sobre los problemas que tenían en casa, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Papa Roach con Broken Home, ¿no? Un hogar roto, ¿no? La disfuncionalidad de un hogar. Entonces, el reggaetón ahora está haciendo eso, por ejemplo, Shakira está hablando de una vivencia, que es que el jefe es una mierda, ¿no? Disculpen la palabra. Ahora, también tenemos el track este de Ozuna que mencionaba al inicio, ¿no? Que le canta a Rosalía, que es sobre los problemas personales que tienen ambos que no dejan llevar una relación tranquila, ¿no? Y ahorita hay muchos reggaetoneros que están tocando por ahí con pinzas estos temas. ¿Por qué? Porque son muy duros, ¿no? Y de hecho va a llegar ese cambio y nuevamente en un futuro más va a llegar el cambio este de conglomerar artistas en producciones, ¿no? Y eso es lo que quería decir. El antecedente a esto es Bad Bunny, que ya deja un poco el tema de la sexualidad y va un poco más allá a ver, ¿no? Los problemas de las calladitas, que yo tengo mis problemas, que no puedo relacionarme con mujeres, que para mí me hace sufrir, ¿no? Y eso es bastante interesante y eso nos muestra, pues, que el reggaetón tiene para muchos años más ahora, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias. Entonces, yo hoy día estaba en el Metropolitano, en el Corredor, mejor dicho, tratando de organizar esta conferencia y quería terminar justamente con lo que Miguel estaba comentando. Pero era otro capítulo, entonces dejé de lado eso, pero apunté algunas cosas ahí en el barullo. Y, pues, lo primero que también hay que ver es que va a sobrevivir porque me ha sorprendido cómo el reggaetón ha podido entrar a TikTok. Todos ustedes, cuando suben un videíto por ahí, la música que le ponen es un reggaetón. Y eso es una puerta que lo va a mantener, creo yo, eterno por algún tiempo, ¿no? Luego, el cambio del evangelio. Acá sostuve que el evangelio era llenarse de oro, dinero, mujeres, aviones, carros de último modelo. No. Ahora el evangelio es ofrecerte una mesocrática clase media. Ustedes analicen los temas y van a ver que ahora las ambiciones son clase media, ¿no? Lo cual a nosotros nos cae muy bien, ¿no? Porque ser clase media ya es una aspiración muy grande en el Perú, ¿no? Lo otro que ya se ha mencionado es las colaboraciones con otro género, lo cual es el reggaetón ecumenco. Se abre a otros, cosas que otros géneros musicales no hacen. Los metaleros se abren al mundo, claro que no. Por eso van a desaparecer. Él ya se ha abierto al otro, lo intentó y fracasó por su elitismo, ¿no? Entonces, acá el reggaetón lo ha logrado y lo ha logrado muy bien. Luego, su trance se ha visto repotenciado por la inclusión de la música electrónica, ¿no? Que justamente lo que va a lograr es que esto que estamos llamando trance religioso se afiance, ¿no? Luego está de que ahora ya tal vez no aparezcan estos rituales de los que estoy yo hablando, sino que más bien aparece una fiesta. Una fiesta como a la que ustedes pueden ir o a la que yo puedo ir. Y eso también es una especie de pequeña perspectiva dionisiaca, ¿no? No tan grande como una fiesta pues donde aparecen demonios, diosas, amazonas y todos perrean. Una típica fiesta chelera de ron como pueden tener cada uno de ustedes los días sábados, ¿no? O cuando ya vuelan y se van pues a otros aspectos así gigantescos en sus producciones, como que regresan a un mundo gótico, ¿no? Y eso vende pues porque estamos en una onda así post Juego de Tronos, ¿no? Y ya ni qué decir, y con esto termino, la presencia cada vez mayor de muchas mujeres, de las mujeres en el reggaetón. Que justamente están diluyendo esto de que el reggaetón pues era un género patriarcal, que también es un fundamento religioso, es machista, y más bien está presentando a la mujer como empoderada, ¿no? Entonces no solamente es ecuménico, sino que también es reivindicativo. Entonces así es como un género sobrevive, pues, ¿no? Lo que pasa es que los peruanos y su industria musical pues se han quedado entre este pinglo, chabuca, y pues este un rock que parece que no ha evolucionado desde los aportes de Suárez Verde. Gracias. Gracias a ti, y le damos gracias a todos los que se han conectado. Siempre tenemos los jueves culturales, el próximo jueves va a ser con poesía. Así que no falle, y le damos nuevamente las gracias a Eduardo Torres, que con mucha sapiencia nos ha llevado a estos terrenos polémicos, interesantes, llenos de futurología también, y que nos va a gustar escuchar un poco más de música de la que ustedes quieran, ¿no? Porque lo interesante es que el hombre está abierto a todas las experiencias. Muchas gracias. Muy buenas noches, y muchas gracias a quienes han hecho posible esta reunión, a Modusil, Sistema de Bibliotecas, a Susana Valverde y a Mónica Patricia, quienes nos han apoyado, y también al sistema, a los señores del apoyo técnico. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos, Eduardo. Perdón. 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 Gracias.